Esos antinutrientes al final lo que hacen es robarte nutrientes. Lo que hoy te sienta un poco mal, mañana te va a hacer más fuerte. Pero claro, para eso tienes que tener un sistema fuerte. ¿Crees que es recomendable incluir legumbres en nuestra alimentación semanal? Ninguna legumbre tiene el aminograma completo. En cambio la carne sí que lo tiene. Hay que escuchar al cuerpo después de las comidas, decir oye, esto me ha sentado bien, me ha sentado mal. Pues la gente al final come con pantallas, no se entera y no saben ni qué le ha sentado mal ni no tienen ni idea. Puedes vivir sin comer legumbres. De hecho las legumbres se han puesto de moda en épocas hambrunas, de guerras, de pobreza, porque llenan mucho y dan muchas calorías. No es un alimento que tú como humano evolutivo, si estás por ahí y no tienes manera de cocinar, no elegirías una legumbre. También los frutos secos tienen antinutrientes. Los anacardos ya vienen tratados porque son tóxicos, crudos. ¿Qué opinas de la crema de cacahuete? ¿Cuánto comerías al día de una crema de este tipo? Yo es que al día no lo comería. Que dicen, no, voy a gimnasio, me voy a poner una tostada de pan con plátano y crema de cacahueta y 5 kilos. Pues a lo mejor no es lo ideal para irte a entrenar. La soja tiene un problema y es que tiene fitoestrógenos. Y eso va a afectar también a las hormonas sexuales. Puede tener hipotiroidismo, infertilidad... Creo que hay mucha gente que no es consciente del daño que le puede hacer la soja a su sistema hormonal. Bienvenidos a Podcast La Hoguera. Hoy estamos en el capítulo número 114. Y estoy muy contento porque de un tiempo hasta aquí veníais pidiéndonos encarecidamente que habláramos sobre legumbres y antinutrientes. Este capítulo es para ti si cada vez que comes legumbres te tiras pedos o tienes la tripa completamente hinchada. O si, por ejemplo, en tu menú semanal nunca puede dejar de haber algo de lentejas, judías, soja o crema de cacahuetes, por ejemplo. Tienes que saber que comer este alimento puede estar o puede no estar dañándote. Pero para eso hemos traído a nuestra queridísima Spicy Carmen Especialista en la Cocina que nos va a explicar absolutamente todo lo procedente de este alimento. ¿Qué nutrientes me aportan las legumbres? ¿Si me ayudan o no a mejorar mi cuerpo, mi composición corporal? ¿Por qué narices me hincho como un globo cada vez que las como? Y quizá porque la soja, las lentejas o los cacahuetes pueden no ser la mejor opción para incluirlas en nuestra alimentación. Saca bolipapel porque nuestra especialista en alimentación antiinflamatoria y microbiótica, Spicy Carmen, está lista. ¡Vamos a por él! Carmen, bienvenida a Podcast La Hoguera. Ojo, y te estrenas en nuestro setup oficial de Podcast La Hoguera. Bienvenida. Hola, gracias. Joé, ya era hora, ¿eh? Después de unos cuantos podcasts, por fin ya me pones en el trono guay. Hoy es el cuarto episodio contigo. Hemos hablado sobre creatina. Sí. Hemos hablado sobre lácteos. Lácteos. Hemos hablado sobre qué más. Sobre fermentos incurtidos, que es mi mundo favorito. Y hoy vamos a hablar sobre legumbres y antinutrientes. Una duda que a mí me surge y que tienen muchas personas es, cuando hablamos de alimentos, siempre se habla sobre vegetales, sobre animales, proteínas, carbohidratos, grasas. Pero yo creo que la mayoría de la gente no sabe dónde encajar las legumbres. ¿Qué tipo de alimentos son las legumbres y en qué apartado los metemos? Vale, pues las legumbres yo lo metería en el apartado entre vegetal y semilla, ¿vale? Porque tenemos ahí como un amplio espectro de cosas. Pero básicamente es un alimento vegetal. Tiene hidratos de carbono, tiene proteína, tiene fibra, tiene un poco de todo, pero es vegetal puro y duro. Vale. ¿Qué es esto de los antinutrientes? Pues a ver, ahora que se habla mucho de los antinutrientes, es una parte que tienen la mayoría de los vegetales y de alimentos tipo semillas, frutos secos, los granos como los cereales. Como no se mueven y no se pueden defender como los animales, la mayoría de los vegetales crean una serie de sustancias químicas que hacen que a ti no te guste, en plan que sean amargas, que te generen gases, que te generen malestar. Para que tú cuando te las comas digas, uy, esto a mí no me ha gustado, no me ha sentado bien. Entonces es como un sistema de defensa que tienen las plantas para que no te lo comas. Esos antinutrientes al final lo que hacen es robarte nutrientes. Es decir, las lentejas son ricas en hierro, ricas en proteína, pues también tienen una parte de las lentejas que hacen que no absorbas parte de ese hierro, no absorbas parte de esa proteína, porque el antinutriente, como su nombre dice, va a engancharse a ese hierro y tú lo vas a eliminar tal cual. Esa molécula no va a pasar a tu sistema nutritivo. ¿Esto tiene algo que ver con los fitoquímicos? No, los fitoquímicos normalmente son químicos, bueno, es una parte de las legumbres también, pero hay muchos tipos de fitoquímicos, igual que hay muchos tipos de antinutrientes. ¿Y estos antinutrientes? Perdóname mi poco conocimiento sobre el campo precisamente para esto de traído. Te voy a preguntar como ese niño pequeño. Seguro que hay más expertos que yo en el tema. Curiosidad, curiosidad máxima. ¿Estos antinutrientes generan algún tipo de adaptación en nuestra microbiota o en nuestro intestino? Adaptación positiva, este llamado hormesis, la capacidad de adaptarse y generar respuestas positivas en nuestra salud. Claro, sí, sí, los antinutrientes al final pueden generar irritación, una pequeña inflamación. Siempre y cuando tu sistema esté bien, esté fuerte, van a generar un proceso hormético. Es decir, lo que hoy te sienta un poco mal, mañana te va a hacer más fuerte. Pero claro, para eso tienes que tener un sistema digestivo, un sistema inmune que sea capaz de generar esa adaptación. Tienes que ser un sistema fuerte, que no tenga una patología de base, porque si no al final va a ser un añadido más de algo que te genere más malestar. Entonces, ¿crees que es recomendable incluir legumbres en nuestra alimentación semanal para mejorar nuestro repertorio nutricional y también para mejorar nuestras respuestas del sistema inmune, entiendo? Sí, si no tienes alguna patología grande de base, sí que creo que es interesante añadirlos de vez en cuando, unas buenas lentejas o unos garbanzos, un hummus, lo que sea. Cuanto más variada sea tu alimentación, mejor, no te digo que te alimentes de legumbres todos los días, porque no son tampoco el alimento idóneo. O sea, si quieres proteína, yo no me iría a consumir legumbres. Si quieres hidratos de carbono, tampoco sería el hidrato de carbono que yo usaría así de primeras. Pero de vez en cuando, como algo hermético, disfrútala sin problema. Estás hablando de pensar en tipos de alimentos cuando quieres incluir determinados componentes nutricionales, como por ejemplo, quiero proteína y me como un filete. Entonces, dentro de un menú semanal de alimentación, ¿cuándo incluirías las legumbres y en qué cantidad cuando necesites qué tipo de nutrientes? Pues es que eso al final va a depender tanto de cada persona, porque yo no voy a tener los mismos requerimientos que tú. Sí que es cierto que es interesante meterlos alrededor del deporte, porque al final una legumbre va a ser alta en hidrato de carbono. Es el principal ingrediente que tiene entre un 70-80% de la legumbre va a ser hidrato de carbono. Entonces, siempre meterlo cerca de un entreno para utilizarlo como energía, como gasolina. Y el otro restante por ciento va a ser proteína. Lo que pasa es que las proteínas vegetales no suelen ser completas. Vas a necesitar combinarlo con algún animal o hacer una combinación de legumbres para que puedas tener todo el aminograma completo. Esa era mi pregunta, que precisamente cuando yo meto legumbre, mi objetivo nutricional es el de normalmente meter carbohidrato y no meter tanto proteína. Sin embargo, sí que vemos en personas con alimentación vegetariana que su objetivo con la legumbre precisamente es meter proteína. Y aquí tú lo que dices es que la proteína de la legumbre está como incompleta, ¿no? Sí, no hay ninguna legumbre que tenga un aminograma completo. Son nueve aminoácidos que necesitamos para fabricar las proteínas corporales y ninguna legumbre tiene el aminograma completo. En cambio, la carne sí que lo tiene. O sea, tú puedes consumir carne y no te hace falta hacer una combinación de un poco de pollo con un poco de cordero para juntar un aminograma completo. En cambio, pues por ejemplo, las lentejas se tienen que mezclar con arroz. Hay que hacer como una serie de combinaciones para tener ese aminograma completo. ¿Qué tipo de combinaciones se te ocurren que suele hacer la gente vegetariana para tener mejor...? Que yo sepa seguro, sé que combinan lentejas con arroz, por ejemplo. Pero es que ahí luego tendrías que mirarte de cada legumbre qué aminoácidos tiene cada legumbre y ya ahí buscarte. O sea, o te lo hace un nutricionista o es un poco complicado buscarte la vida. O incluso supongo que lo tendrás que hacer con suplementación extra. Sí, con suplementación. O yo en todo caso recomiendo también... Más que deseas, sino irte directamente a aislados de proteína vegetales, que los hay ya fabricados con guisante, con no sé qué, que ya te hacen un aminograma completo. ¿Qué beneficios tienen las legumbres independientemente de la parte de los macronutrientes? Bueno, pues al final, como siempre se ha dicho, tienen parte de fibra que también suele ser buena para la microbiota, siempre y cuando tengas una buena microbiota que pueda digerir bien esa fibra, porque es lo típico que te produce gases. También tienen vitaminas como la B3, un montón de minerales, hierro, magnesio, calcio... Lo que pasa es que es eso. Al final hay que saber también tratarlas bien, cocinarlas bien, porque si no, esos minerales y todo eso va a pasar por tu tracto digestivo y no lo vas a absorber bien. ¿Por qué dices que generan gases las legumbres? Explícanos esto bien para que todo el mundo lo entienda, incluido yo. Vale, pueden generar gases por varias cosas. Primero, que tu microbiota no esté en un buen estado, ya tengas una pequeña inflamación y no tengas, digamos, las bacterias necesarias para digerirlo bien. Estos son los prebióticos. No, los probióticos, los bichitos. Tienes que tener los bichitos que se van a encargar de digerir todo lo que tienen las legumbres. Vale. Luego, las legumbres, lo que hemos hablado antes, tienen antinutrientes. Y hay algunos antinutrientes que irritan la mucosa, ¿vale? Es como que llegan y te fastidian un poco la membrana de la mucosa. Esa irritación va a generar una inflamación y va a hacer también que digieras peor, que acumules gases. Y luego son hidratos también fermentables. Es decir, tienen mucha fibra, se llaman fructooligosacáridos, que la gente que tenga SIBO o siga dietas baja en FODMAPs. Por ejemplo, las legumbres las tienen prohibidísimas porque esa fibra te fermenta dentro. Si tú no tienes las bacterias bien, te va a fermentar mucho en exceso. Y tenemos luego las tripas así hinchadas, los gases. Así que hay que tener cuidado. Siempre ir un poco de menos a más probando que te sienta bien, que no. Y sobre todo, también cada caso es particular. La cuestión que a mí se me despierta es que yo no sabría diferenciar si esa inflamación que tengo, se me pone la tripa hinchada y tengo gases después de comer legumbres, lentejas, por ejemplo. ¿Es una inflamación buena o es una inflamación mala? ¿Cómo lo puedo diferenciar? Pues ahí, bueno, para empezar tendrías que comerte la legumbre sola, para saber si es esa legumbre o cualquier otra cosa que te has comido con ella. Claro, porque esto me recuerda mucho a cuando yo he ido a casa a mi madre, que nos ha hecho cocido muchas veces, cocido madrileño. Qué rico. Había garbanzos, claro, pero también tenían fideos en su día que llevan gluten. Y también me comía media barra de pan. Entonces yo ese día acababa con la tripa hinchadísima y con gases y yo decía, madre mía, qué mal me han sentado los garbanzos. Bueno, ahí también se te juntan dos partes. Los antinutrientes que tengan los garbanzos y los cereales también tienen antinutrientes. El gluten es una lectina, una especie de proteína que tiene el cereal, que está hecha también para, bueno, generar irritación a nivel intestinal. Entonces a ti seguramente se te juntarán las dos cosas. Claro, pero entonces volvamos a esto que comentabas. Sí. Me voy a tomar un plato de lentejas, solo con lentejas y con el, bueno, el caldo, ¿no? De las lentejas. Y después de comerlas, pues tengo gases. ¿Cómo sé si esos gases son buenos o malos? A ver, normalmente lo notas porque hay algún tipo de gases, que todo el mundo tiene gases todos los días, pero sobre todo el olor. O sea, si huelen muy mal, algo no está yendo bien en esa fermentación que estás teniendo en el intestino grueso. O sea, puedo tener gases que no huelan mal o que ni huelan. Sí, o sea, lo normal es tener gases. O sea, me refiero, todo el mundo tiene una serie de gases durante el día. Lo que pasa es que lo normal es que no huelan, no tenga un olor de que vas a matar al vecindario. Ya, ya, un olor como a huevo podrido, ¿no? Sí, eso es una señal de que algo no va bien. Y luego pues hay ciertos tipos de hinchazón que es que tú lo sabes. O sea, al final es escuchar a tu cuerpo y sabes que esa hinchazón que tienes, que te duele, que te da calambres, que no está bien. O cómo vas al baño también. Si te producen estreñimiento o al revés, o te producen diarreas. También te puede producir dolor de cabeza, neblina mental. Todo eso son síntomas que hay que escuchar al cuerpo después de las comidas. Decir, oye, esto me ha sentado bien, me ha sentado mal. Voy anotando qué he comido hoy. Pues la gente al final come con pantallas, no se entera y no saben ni qué le ha sentado mal ni no tienen ni idea. Claro, pero has hablado de neblina mental y esto también puede ser el síntoma de una permeabilidad intestinal que no tiene por qué estar relacionada con una intolerancia a las legumbres, ¿no? Claro, por eso digo que para tomar legumbres, sobre todo si queremos beneficiarnos de los nutrientes y de ese proceso hormético que nos pueden generar, tú de base tienes que tener un buen sistema digestivo que sea capaz de decir, vale, me inflamo un poquito, pero luego enseguida vuelvo a estar bien. Y de hecho esa inflamación me ha servido para ser un poco más fuerte el día de mañana frente a las legumbres. ¿Qué pasos seguirías tú para ir incluyendo progresivamente las legumbres sin que te llegaran a sentar mal y precisamente consiguiendo todo lo contrario, beneficiarte de todas las cosas buenas que tienes? Bueno, pues si a mí me sentaran mal de base, no empezaría por las legumbres a consumir ese tipo de fibra o cosas vegetales, empezaría por vegetales de verdad más suavecitos, pues como un calabacín o algunas lechugas, ir poco a poco. Y luego pues de legumbres muy cocinadas al principio. Perdona Carmen, las legumbres, perdona, las lechugas también generan gases. Hay mucha gente que se queja de esto. ¿Por qué es? Puede generar también por la fibra que llevan. Hay gente que no tolera nada la fibra. Hay gente que no tolera nada, nada de fibra. ¿Y qué tipo de vegetales recomiendas como vegetales más suaves, no más para empezar? Pues vegetales de javerde también, que además estimulan el ácido del estómago. ¿Cómo cuáles? Pues la rúcula o las endivias, por ejemplo, que tiene ese sabor. Todas las hojas que sean un poco más amarguitas van a generar que tengas más ácido en el estómago y que tengas también más bilis. ¿El cale, por ejemplo? El cale también, un poquito de cale. Va bien. ¿Y has hablado también de algunas verduras tipo calabacín? Sí, verduras suavecitas. Calabacín, alguna zanahoria también. Todo lo que siempre se le da a los bebés, por ejemplo. Cuando el sistema digestivo de un bebé empieza a madurar, se le empieza a dar primero unos potitos de ciertas verduras, que al final son las más digestivas. Pues tendrías que seguir un poco una dieta, como cuando se le da a un bebé, poquito a poco, para que su sistema digestivo vaya reconociendo la fibra y vaya diciendo vale, voy a aprender a digerir esto. Voy a traer bacterias para que digieran esto y me vayan generando beneficios. Ir poco a poco. Es probar y sobre todo las cantidades. No empieces por un plato de lentejas gigante. Ponte unas poquitas con algo más de comida, con un poco de grasa, con un poco de proteína y vas viendo tu tolerancia, sobre todo. ¿Crees que es necesario obligarnos a tener que incluir las legumbres en nuestra dieta? No, no es para nada necesario. Son alimentos que si te gustan y te interesa incluirlos, genial. Pero todo lo que tienen las legumbres lo encuentras en otros alimentos. Encuentras fibra en muchos otros alimentos. Proteína. Hay mil alimentos mejores de proteína y hidratos de carbono también. Yo, por ejemplo, si tuviese que escoger un hidrato de carbono, preferiría tubérculos. Tipo batata o patata o la calabaza. Algo que a mí me vaya a sentar mejor. ¿Sabes si tienen algún tipo de vitamina o nutriente que digas, es que esto es solo de las legumbres y esto habría que extraerlo de aquí o todo es prescindible dentro de la legumbre? Pues hasta donde llega mi conocimiento. Si alguien sabe algo que yo no sepa, que lo diga. Pero no, que yo sepa todo lo que tienen las legumbres lo puedes encontrar en cualquier otro alimento. Si acaso se me ocurre que puedan ser a lo mejor algún tipo de prebiótico, ¿no? Las fibras que puedan ser más particulares de la legumbre, ¿no? Pues puede, pero es que al final la fibra la encuentras de mil tipos en un montón de cosas. La tienes en setas, la tienes en mogollón de hojas, de verduras. Yo a lo mejor, si no me sientan bien o no me encantan, tampoco puedes vivir sin comer legumbres. De hecho, las legumbres se han puesto de moda en épocas de hambrunas, de guerras, de pobreza, porque llenan mucho. Y dan muchas calorías. Pero al final es un alimento de subsistencia. No es un alimento que tú como humano evolutivo, si estás por ahí y no tienes manera de cocinar, por ejemplo, no elegirías una legumbre para empezar porque es como las semillas. Casi siempre la vas a cagar tal cual te la comas. Eso y que te genere unos gases y una digestión terrible. Y entonces, cuando sí nos encontramos en este punto de querer hacernos un plato de lentejas o de frijoles o de cualquier tipo de este tipo de alimento, ¿cómo se cocina? ¿Cuáles son los pasos necesarios para tener seguridad? Vale. Con estas técnicas se reducen todos los antinutrientes, pero no se eliminan del todo. O sea que también te interesa porque lo reduces, pero se quedan ahí un poquito para generar esa hormesis que al final buscamos. El primero es el que sabemos todos, que nos han dicho las abuelas, las madres, que es el remojo. El remojo en agua durante, pues, si puedes toda la noche, mejor. ¿Vale? Porque el agua, la semilla o la legumbre, cuando encuentra el agua dice, ah, ya tengo agua y ya me puedo empezar a expandir. Al final las legumbres son semillas. Es una planta que está buscando nacer en otro sitio. Entonces el agua va a activar la fitasa, que es una enzima que va a digerir la parte más que nosotros no podemos digerir de la propia legumbre. Entonces, remojo en agua muchas horas. A ese agua le podemos añadir... ¿Muchas horas? ¿Cuántas? Pues yo lo dejaría toda la noche. ¿12 horas? Sí, 12 horas. Así te aseguras que se remojan bien, se hidratan y son mucho más digestivas para ti. Al agua también le puedes añadir algún tipo de ácido. Ya sea vinagre, zumo de limón, los ácidos también ayudan a cortar un poquito toda esa parte, a desnaturalizar toda la fibra y las proteínas que a lo mejor a ti te cuesta digerir. Ah, interesante. ¿Eso no le da sabor de ese carácter? No le da sabor, porque luego tú las enjuagas. En ese agua que las has dejado toda la noche es importante que luego ese agua va a contener sustancias que no queremos. Así que las lavas, tiras ese agua y ya las pones a cocer o a cocinar con un agua nueva. Vale. Otra manera, después del remojo, podrías también fermentarlas, que se hace en muchísimas culturas de toda la vida. Que además la fermentación, aparte que te ayuda a conservarlas más tiempo, las bacterias que fermentan muchas veces se comen esos antinutrientes y te dejan ya como predigerido el alimento. Es como, toma, es como la mamá pájaro que se come algo y luego lo regurgita. Es un poco así. Te daría como una legumbre ya mucho más digestiva. ¿Hay algún tipo de fermento de legumbre que haya adquirido algún nombre? Como por ejemplo, el kimchi, que esta tarde tienes taller de kimchi. ¿Hay algún tipo de legumbre o ya fermento que ya esté muy conocido? Sí, yo creo que los más conocidos son los de la cultura japonesa, que la soja se utiliza mucho allí en Japón para fermentar. La soja es un fermento, o sea, la salsa de soja es un fermento. ¿Es un fermento? Es un fermento. Las que venden ahora ya por ahí, la mayoría no son fermentos, porque ni están hechas con soja. Son básicamente trigo, agua y sal, pero la receta milenaria, por así decirlo, es un fermento de soja. Igual que el miso, la pasta miso, de las sopas miso, también es un fermentado que se hace con soja. También se puede hacer con centeno, con judía, con lo que sea. Oye, curiosidad, a lo mejor no lo sabes, pero yo te pregunto, ¿por qué si es un fermento de la soja tiene ese color tan oscuro? La salsa de soja. Porque con el tiempo se va oscureciendo, se va oxidando y va cogiendo un color oscurito. ¿Y es verdad que esto lleva azúcar? No debería. No debería, ¿no? No. Pues tiene como un sabor así dulzón, ¿no? La pasta de miso, dices. No, 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 la soja, la salsa de soja. No, la soja debería ser como más salada. De hecho, la mayoría están hechas con sal a casco porro. Ajá. ¿Llevan sal? Es sal, sí, se fermenta con sal. Porque con la sal aseguras que hay cierto tipo de bacterias que van a podrir el alimento que no salgan. Controlas un poco las bacterias que tú quieres con la sal. ¿Y lleva gluten? Las que venden hoy en día mayoría sí. No debería llevarlo. La salsa de soja tradicional japonesa que no lleva gluten, que se hace solo con soja, se llama tamari. Y eso lo tienes que buscar, además lo miras por detrás, los ingredientes. O sea, no se llama salsa de soja, se llama tamari. Tamari, sí, porque luego ellos también, los propios japoneses, tienen mezclas de cereales y demás y la llaman de otra manera. Pero la que es tradicional soja pura, tamari. Muy bien, volvamos entonces a los procedimientos de elaboración previa de las legumbres. Tenemos, por un lado, el remojo, por otro lado, la fermentación. Dentro de la fermentación, ¿hay alguna cosa más que se pueda hacer? Es parecido al remojo, al final. Es una fermentación muy corta. Al agua que tienes, el remojo le puedes añadir un poquito de kefir de agua, un poquito de kombucha, un poquito el liquidillo ese que se queda por encima del yogur, que se llama suero. Eso se lo añades al agua de las legumbres y fermentan un poquito brevemente y las hacen más digestivas. Realmente no es una fermentación larga como sería la salsa de soja, pero también ayuda. Vale, ¿y hay algún protocolo más de preparación? Sí, las puedes germinar también. Si las dejas el tiempo suficientemente en agua y vas cambiándose agua todos los días, al final le sale un brotecito, que yo creo que ese experimento lo hemos hecho todos en el colegio con garbanzos, lentejas, que al final le sale un brote. Cuando germinan, gran parte de esos antinutrientes ya no están, de hecho se han convertido en nutrientes para la propia planta. Y los germinados también están muy de moda porque tienen muchos nutrientes. Eso también es una buena manera de comer legumbres, germinándolas un poquito y te las comes en ensalada o puedes hacer un hummus o lo que sea con ellas. Y te puedes seguir aprovechando de todas las cosas buenas que tiene la legumbre en ese momento en el que la has germinado, ¿no? Sí, justo. Es como comerse un ternerito pero en versión legumbre. Te van a matar los veganos, ¿eh? Me encanta la carne. Y la última sería el cocinado. Pues largas horas de cocinado en olla express o cocciones largas como un potaje, un cocido, pues toma su tiempo hasta que la legumbre está realmente blandita. Y no hemos hablado, pero también los frutos secos también tienen antinutrientes y lo suyo sería o remojarlos o tostarlos un poquito, cinco minutillos, para que esos antinutrientes dejen de estar tan presentes. Cuando hablamos de antinutrientes en forma plural, ¿es porque hay varios? Sí, hay varios. Al final son diferentes tipos de químicos que tienen este tipo de vegetales y tienes los fitatos o el ácido fítico que son quelantes. Normalmente lo que hace esta molécula es que se agarra a los minerales, al hierro, al calcio, al magnesio, hacen una parejita y pasan por tu tracto digestivo así, en plan molécula muy gorda y tú no la absorbes. Entonces roban nutrientes, pero se llaman antinutrientes. También tienes las lectinas, que es un tipo de proteína que va a generar como irritación en tu sistema, va a activar tu sistema inmune. Entonces, perdóname, Carmen, si estos antinutrientes secuestran, por ejemplo, el hierro, las mujeres cuando tenéis la menstruación, que tenéis el hierro bajo, quizá no sería muy interesante comer legumbres, ¿no? No sería la primera opción, desde luego. El consumir algún tipo de legumbre, eso que dicen las lentejas, por ejemplo, muy famosas, tienen mucho hierro, tienen un hierro no emo, es decir, un hierro que no lo vas a digerir igual de bien, tu cuerpo no lo va a reconocer como un hierro propio, por así decirlo, y yo no lo consideraría como mi fuente principal de hierro. Antes me iría a un hierro animal, un hierro emo, pues una buena morcilla o carne, o si no, directamente suplementarlo. ¿Qué más minerales secuestran los antinutrientes? Pues el calcio, el magnesio, por ejemplo, que también las espinacas, ¿no? Que dicen que son muy buenas en calcio, que de hecho también pueden generar piedras en los riñones y demás. Los oxalatos, que también es un antinutriente que está presente en las espinacas, pues si no las cocinas, te las comes crudas en ensalada, por ejemplo, gran parte de esos oxalatos van a secuestrar parte del calcio que tú te quieres llevar de esas espinacas. Así que bueno, es como, sí, tienen mucho calcio, pero tienen oxalatos, que al final no van a hacer que absorba tanto calcio. Pues entonces a mí se me generan dudas. ¿Qué hago? ¿Como espinacas o no como espinacas? Hombre, come espinacas, cocínalas para reducir un poco los oxalatos. O sea, entonces es mejor estas verduras comerlas siempre cocinadas. Sí. ¿De alguna forma en concreto o cocidas, por ejemplo? Porque yo creo que casi todos tenemos un trauma con las verduras cocidas porque nos las ponían nuestras madres. Ya, es que qué aburridas son. Aburridas, insípidas, con texturas horribles. Va a depender mucho. Las legumbres, por ejemplo, necesitan mucha cocción porque si no es como comerse una piedra. Pero las verduras de hoja, los calabacines, brócoli… Yo no lo cocino mucho. Lo salteo así un poco rápido. Hervir me parece horrible y aburrido. Y además la cocción, mucha gente hierve mucho tiempo y aparte que se queda blandurrio, también con ese calor y demás se pierden muchos nutrientes. Yo lo cocinaría lo justo, un poco de calor, bien de especias para que esté bien rico y para adentro. Y hormesis, nutrientes y fibra y todo lo que haga falta. Has hablado también de frutos secos. Pero hay algunos frutos secos que no son frutos secos, que son legumbres. Bueno, son leguminosas, sí. Como los anacardos y los cacahuetes, por ejemplo. Pero leguminosa y legumbre no son lo mismo. Es como un híbrido. Se quedan ahí las leguminosas, o sea, el cacahuete, dicen, por ejemplo, que está más emparentado con los judías y los guisantes que con una avellana. O sea, que es más familia de legumbres. Ajá. Ok. ¿Y los anacardos? Igual también. Los anacardos, ¿a ti qué te parece? Tienen más pinta de judía, ¿no? Que de frutos secos que de avellana. Sí, se parecen a una judía, sí, sí. De hecho, los anacardos ya vienen tratados porque son tóxicos, crudos. O sea, el anacardo que a ti te viene crudo, realmente viene ya remojado, hidratado, hidratado, porque el remojo hace que el nutriente que tiene, que es bastante malo, ya se elimine. Son tóxicos, son crudos. De hecho, fíjate que hablas de las legumbres con un componente nutricional alto en carbohidratos y, sin embargo, los frutos secos se habla de que su componente principal son las grasas, ¿no? Sí, sí. De hecho, el 50% del cacahuete, por ejemplo, son grasas. Otra cosa es que sean grasas buenas o malas porque hay algunos que el contenido de grasa es omega-6, por ejemplo, y ese omega-6 va a ser inflamatorio en tu cuerpo. Entonces, si no tienes una buena compensación entre omega-3, omega-6, pues al final vas a estar un poco inflamado. Entiendo que será para personas que se hinchan a cacahuetes, ¿no? Porque igualmente también explicabas que esa inflamación en el tracto intestinal puede ser hasta positiva en dosis controladas, ¿no? Claro, todo lo que nos daña en dosis muy pequeñas, pues como el frío en un principio o tener mucho calor, al final te hace un poquito más fuerte, más resistente, pero claro, todo en dosis pequeñitas que puedas soportar, puedas recuperarte para la siguiente vez que te enfrentas a ella decir, oye, esto ya no me afecta tanto. De hecho, los antinutrientes tienen un mogollón de beneficios, cada vez hay más estudios de que son antioxidantes, antiinflamatorios, algunos de ellos son hasta anticáncer, o sea, que ayudan a combatir las células cancerosas. Los fitatos, por ejemplo, se utilizan mucho para el síndrome de ovario poliquístico, que reduce la glucosa en sangre, la resistencia a la insulina... ¿Dónde están los fitatos? ¿En qué alimentos? En la mayoría de las legumbres, o sea, es un antinutriente que está en casi todo, en legumbres, en cereales, en granos, en frutos secos... Ajá. ¿Qué opinas de la crema de cacahuete? La crema de cacahuete... Esa cosa que está tan de moda entre la gente de gimnasio... Sí, porque además, no, está de moda ahora en España, porque yo recuerdo hace 10 años no la conocía nadie. Eso era aquello, la mantequilla de cacahuete, aquello que se usaba allí en Estados Unidos, ¿no? Pero ahora se ha puesto mega de moda aquí. De hecho, ahora hay cremas de todos los tipos de frutos secos. A ver, al final el cacahuete yo creo que es de los frutos secos más baratos que hay. Y luego se corrió un poco el bulo, es cierto que tiene creo que un 25% de proteína y el resto, la mitad es grasa y un poco de fibra y tal. Pero no sería mi fruto seco de elección. A ver, un día no pasa nada, está muy rico, está bueno. Pero yo no comería todo el día crema de cacahuete, como he visto gente que todos los días echa ahí un buen chorro de crema de cacahuete. Sí, ese era yo. Varía un poquito también utilizar otros frutos secos. A mí tampoco me parece que sea el mejor fruto seco, pero bueno, ya lo dejo a elección de cada uno. Y luego escucharte, porque yo, como digo, lo usaba mucho, me ponía hasta arriba, pero me sentaba fatal. Claro, luego la tripa sí, ¿no? La tripa sí, ir al baño fatal, era algo que era recurrente. Es que al final es una leguminosa alta en omega 6 y bueno, yo elegiría otro tipo de fruto seco. En cuanto a cremas de frutos secos, ¿qué más variantes hay ahora mismo y que sean más interesantes? Ahora tienes un montón. Tienes de anacardo, de almendra. A mí la almendra me gusta bastante porque además la encuentras tostada, da mucho sabor y bueno, esto es como todo. Tampoco ingerirla en cantidades industriales. Crema de almendra tostada. Sí, la crema de almendra tostada. Está muy rica, da mucho sabor e incluso la puedes mezclar con... Pero ¿no puede ser malo la almendra tostada por el tema de las grasas omega 6 tostadas? Tiene menos y el tueste suele ser nada, cinco minutitos. O sea, el tueste tiene que ser ligero, no puede ser un tueste muy robusto, igual que en el café. Un tueste ligero que dé un poco de sabor. Cuanto más agresivo es el tueste, pues más sustancias tóxicas puedes provocar. ¿Cuánto comerías al día de una crema de este tipo de...? Al día. Yo es que al día no lo comería, lo comería de vez en cuando. Así como prefiero o comerme el fruto seco lo tuesto yo, con especias, lo he hecho en la ensalada... También calculo las cantidades, ¿no? Es lo mismo comerte cuatro avellanas, que lo tienes calculado, a que la crema de fruto seco no lo sabes, pero te estás comiendo a lo mejor veinte en una tosta. Así que siempre hay que controlar un poco mejor las cantidades y nunca abusar. Claro, controlar ahí las calorías, que eso te da energía para tirar un ultra trail de 100 kilómetros, ¿no? Tú que lo gastas, perfecto, pero... A ver, no quiero ser mala, pero ahora hay mucho joven y mucha joven que dice, no, voy a gimnasio, me voy a poner una tostada de pan con plátano y crema de cacahueta y cinco kilos. Pues a lo mejor no es lo ideal para irte a entrenar, pero bueno. Opinión sobre el humus. ¿Qué opinas sobre el humus? Uy, me encanta el humus. Me encanta y si lo preparas bien, está buenísimo. Opinión, pues bueno, no lo como todos los días, no lo comería todos los días. Pero también sienta regular, ¿eh? Sienta regular, porque al final el humus es garbanzo con crema de sésamo, que se llama el tahini, que al final no deja de ser una crema de una semilla. Y las semillas, como los frutos secos, son altas en aceites inflamatorios. ¿Son igual? ¿Las semillas se parecen a las legumbres, entonces? Son parecidas, sí. Al final una semilla, un fruto seco o una legumbre son lo que la planta quiere para que crezca otra planta en otro lado. Y van a tener una composición muy parecida. De hecho, las semillas, la chía, el hino, el sésamo, el maíz, hay que lo cagas tal cual, si no lo trituras no necesitas. Lo tenemos que triturar, ¿no? Tenemos que comer hecho polvo, ¿no? Hay que triturarlo, hay que cocinarlo, hay que tostarlo, todo eso para evitar que esa defensa que tiene la planta no pase por tu tracto digestivo así tal cual. ¿Y qué parte de la legumbre o de las semillas es la que más daño nos hace? ¿La piel, la parte externa o la cáscara o la parte interna? Pues es que ambas partes tienen antinutrientes, no están solo en una parte, está repartido por todo. Lo decía por el hecho de que a lo mejor puede existir la posibilidad de comer todo esto. De que lo peles y ya está, ¿no? Como tengas que ir pelando semillitas o garbanzos lo llevas, claro. No, por ejemplo, las semillas sí que es cierto que se trituran. Normalmente si quieres beneficiarte de la fibra, de los omega 3, omega 6, pues se trituran. Si no, pues las vas a cagar tal cual. ¿Cuáles son tus legumbres favoritas y cuáles usas? Porque hay mucha variedad, ¿eh? Hay muchísima variedad, la verdad. Y además luego hay en partes del mundo que hay legumbres. En México, por ejemplo, se usan mucho los frijoles, las legumbres rojas, que de hecho sí no se cocinan muy bien. ¿Cómo se dice? ¿Frijoles o frijoles? Frijoles. Frijoles, ¿no? Sí. Pues tú has dicho frijoles ahora. Bueno, pues yo me lo he inventado, ¿vale? A mí me gustan mucho los garbanzos y las judías blancas porque tienen mucha versatilidad, tanto para dulce como para salado. Yo hago brownies con judía blanca o con garbanzo. Y los uso en hummus o los uso en ensaladas. Me gusta bastante, los uso mucho. Las legumbres salen en todos los sitios. Por ejemplo, en España salen todo tipo de legumbres. Hoy en día sí, pero yo creo que en España siempre hemos usado más... Sí, pero de forma natural. O sea, si no sembráramos, si no fuéramos nosotros los que propiciásemos el que salieran esas legumbres. ¿En España qué tipo de legumbres son las más...? Pues las más clásicas son garbanzos, judías y lentejas. Vamos, que tampoco hay una variedad de la hostia, ¿no? Luego dentro de cada judía, cada garbanzo, hay mil variedades. Tienes verdinas, que son como unas verdecitas. Tienes unas, ¿cómo se llaman? Las que son blancas con un puntito negro. Pintas o... Sí, si las podías pintar, puede ser, ¿no? Bueno, sí. Hay mil nombres. Las tienes moteadas. En Cataluña hay una muy grande, gigante, que parece un hígado que está buenísima, súper cremosa. Entonces tienes mil variedades. Igual que garbanzos, tienes unos grandes. Otros pequeñitos se llaman pedrosillano, típico de Castilla. Hay mil variedades. Lo único que yo comería mucho menos es la soja, que es como digamos la legumbre así con más... No hemos hablado sobre eso. Háblanos sobre la soja. Pues se ha puesto muy de moda, sobre todo entre vegetarianos y por todo el tema que ahora está de moda, pues el tofu y esas cosas. La soja tiene un problema y es que tiene fitoestrógenos, ¿vale? Es alto de fitoestrógenos, que al final es una molécula que en tu cuerpo va a ser como si fuese una hormona sexual. Va a estar ahí metida, va a afectar a tu tiroides y eso va a afectar también a las hormonas sexuales. Es pues tener hipotiroidismo, infertilidad y bueno, si te fijas hoy en día hay muchísima mujer y muchísimo hombre, sobre todo veganos, con problemas de tiroides o con... Que les ves que tiene una composición corporal un poco diferente o mucho acné. Todo eso son problemas hormonales. También que se afectan por la tiroides por un exceso de fitoestrógenos. Y esos son productos de soja, la mayoría, y que no son cocinados. El tofu, por ejemplo, no está cocinado. Es como comerte soja más blandita, pero así tal cual. Cruda. No cocinas poquito, sí. Entonces, la soja como vegetal, o bueno, en este caso como legumbre, ¿hay alguna dosis que digamos que sí pueda ser beneficiosa o en sí la soja no es comestible o no debería ser comestible? Es comestible, como todo, si la cocinas, si la tratas bien. La soja, por ejemplo, no es una legumbre que haya estado en Europa. O sea, es típica de la zona de China, de Japón. Claro. Entonces, es como todo. Ahora está por todos lados. Habrá gente que la consuma más y que le siente bien, pero yo creo que hay mucha gente que no es consciente del daño que le puede hacer la soja a su sistema hormonal. Puede ser que incluso el cuerpo y el tubo digestivo de los asiáticos estén más preparados para digerirlo porque lleven más años adaptándose a ese tipo de alimento. Al final nuestro cuerpo se adapta, pero a un ritmo. Entonces, por ejemplo, igual que los asiáticos, consumen arroz como si no hubiesen mañana y están así. Tú ponte a consumir. Bueno, tú justo no eres un ejemplo, pero una persona media que no se mueve mucho hoy en día, si consumís la misma cantidad de arroz que un asiático, pues acabaría con sobrepeso casi seguro. Sí, pero ni siquiera por el hecho de tener sobrepeso, de acumular grasa o ponerte gordo, sino por la disrupción a nivel hormonal que se produce. Claro, pero la disrupción hormonal al final viene por la alimentación y por un estado de una microbiota que la microbiota va a hacer que absorbas más o menos nutrientes y depende de lo que comas, a eso se va a acostumbrar, pero no se acostumbra desde la noche a la mañana. Así que yo por lo menos la soja sería la legumbre que menos consumiría de vez en cuando. El miso, por ejemplo, me encanta, el miso natural, lo compro fermentado y lo consumo también de vez en cuando porque al final los fermentos tienen también otros muchos beneficios, pero así en estado tipo soja, típico cubo blanco, las salsas que te hacen y tal, no lo consumiría. Necesitaríamos buscar su formato más natural, ¿no? Sí, o cocinarlas en casa o cocidas o siempre, siempre cocinadas o fermentadas. ¿Conoces alguna marca de alimentos que utilice estos productos que digas, va, yo confío bastante en estos porque ahora sí que están saliendo marcas, ¿no? Sí, hay bastantes marcas. Hay una que, ¿cómo se llama? Kencho algo, luego lo pondremos y no por ahí en los apuntes. Y hay unos valencianos que a mí me encantan, que lo fermentan todo ellos, hacen sus propios misos, no solo de soja, sino de cereales naturales de España y hacen maravillas. Y ellos además venden sus productos sin pasteurizar, en plan fermentados bien, con todos los probióticos presentes y me parece que productos de ese tipo, pues sí que los consumiría de vez en cuando. Dejamos luego en la descripción el nombre de la marca de esta gente y, bueno, si quieren pagarnos algo, pues estaremos encantados. Y encantada de probar sus productos, que me encantan. Muy bien, Carmen. Muchísimas gracias. Yo creo que nos ha quedado bastante claro. Yo al menos, mi conclusión es ir incorporando legumbres progresivamente, ir viendo cómo me sienta cada una de ellas y, sobre todo, aprovecharme todos los beneficios que tienen, aunque de vez en cuando salga algún PDT. Bueno, ya que estás, tú disfrútalo. Si te vas a Cantabria, cómete un potaje en Madrid, un buen cocido. Disfrútalo, pero tampoco hasta que lo comas todos los días. Y ahora en verano, menos, ¿no? Gracias, Carmen. Nada, a ti. Pues si has llegado hasta este punto, quiere decir que seguramente haya resonado contigo el capítulo o te haya resuelto alguna duda o incluso puedas ayudar a algún familiar o amigo compartiéndoselo porque hayáis estado hablando sobre este tema en días anteriores. Así que si haces esto o dejas algún comentario o alguna reseña, te lo agradecería muchísimo porque me ayudas un montón a seguir grabando este tipo de capítulos. También te animo a que me hagas alguna propuesta porque me da ideas para seguir alumbrando a todas esas personas que tienen dudas relacionadas con la salud, con el deporte, con el ejercicio y con el estilo de vida saludable. Así que vuelvo a repetirte que me das muchísima energía para poder seguir trabajando en esta línea. Y si quieres saber más de mí, puedes encontrarlo a través de mi página web victortelletcoach.com. Ahí tienes mi newsletter donde todas las semanas os mando también información de calidad y algunos descuentos y novedades relacionados con el Club Camaleón, con Antifrágil, con Club Bells y mucho más. Muchas gracias.